La Escuela Municipal de Cerámica también emprende un nuevo curso con la entrada del mes de septiembre. A los habituales cursos de cerámica, restauración, cómic, manga y humor gráfico, pintura sobre seda, dorado y policromía y pintura, en horario de mañana y tarde, se suman los monográficos, otro tipo de actividades formativas que abarcan varios meses. Así, de marzo a junio se cursa el de grabado, de octubre a diciembre el de creación de blogs y posicionamiento web y de marzo a junio el de cerámica y percusión. El próximo mes de octubre arranca la novedad de 2010, técnica y estrategias para una pintura contemporánea que impartirá el artista arandino Néstor Sanmiguel X, de manera provisional en las nuevas instalaciones que prepara la escuela en el edificio del Molino, como revela el director de la Escuela del Sol. El profesor va a ser Néstor Sanmiguel, que es un conocido pintor de aquí de Aranda, entonces nos va a enseñar un poco su trabajo y una serie de técnicas y estrategias para realizar un cuadro actual. Este curso va a ser impartido en el Molino, ya en un espacio nuevo y distinto y más amplio, que es la Escuela de Cerámica, que se nos está quedando un poco pequeña. Sí, bueno, no oficialmente, sino, bueno, extraoficialmente con este curso vamos a hacer una prueba, porque el Molino todavía no está terminado, entonces, bueno, se necesitaba un espacio más amplio para el curso de Néstor y, bueno, se ha elegido el Molino y, bueno, vamos a ver qué pasa, porque todavía no hay calefacción, el espacio no está adaptado todavía y, bueno, pues intentaremos saber, son tres meses solo y nos coincide un poco con los meses de invierno. La instalación que ya está a punto de inaugurarse es el Museo de Cerámica, probablemente después de las fiestas patronales, a falta de pintura interior y exterior y del arreglo de los jardines. Adelanta Adelso que ya están programadas dos exposiciones, una en torno a la alfarería femenina, que repasa la historia de esta modalidad en nuestro país y, sobre todo, en Castilla y León, y otra en torno a un ceramista contemporáneo, así como la de los fondos del museo. Sí, el museo está a punto de terminar ahora, después de fiestas ya se va a pintar y, bueno, calculo que en un par de meses ya se puede abrir al público, con varias exposiciones nuevas, como ya os he contado alguna vez, y, bueno, falta la pintura un poco exterior e interior y un poco arreglar los jardines y, bueno, pues lo pondremos ya en marcha rápidamente. Alrededor de 300 alumnos forman parte de la Escuela Municipal de Cerámica que se encuentra impartiendo el último de los cursos estivales, el de Cómic, que para Adelso ha resultado todo un éxito, mientras que invita a todo tipo de público a matricularse este 2010-2011. Bueno, pues estos cursos van dirigidos a todo tipo de público, desde, vamos, está dirigido la escuela desde la Casa de la Juventud, la Concejalía de Juventud, pero, vamos, yo pretendo que entren todo tipo de alumnos, desde chavales jóvenes a gente mayor y, además, bueno, pues siempre pueden aprender unos de otros. No necesariamente está dirigido a gente joven, sino a todo tipo de público. No necesariamente está dirigido a la Escuela Municipal de Cerámica de Cerámica de Cerámica de Cerámica.